Tú fuiste paloma conmigo, gastaste todos los cuartos en Prada, en Gucci. Ya tú me tienes harto, ya tú me tienes harto. Ya tú me tienes. Bárbara, me hiciste el helicóptero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Bárbara, me hiciste el helicóptero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Nico, aterriza. Nico, aterriza. Duramos un coro una noche entera, en lo que era la bailadera. Tú me tumbaste con el golpe de cadera, pa' sacarlo cuanto a tu manera. Te la llevaste, te liquidaste. Lo que quisiste te compraste. Yo no le paro eso ni paraste, lo que más me dolió fue cuando la pasaste. Te pasaste. Qué dolor. Tú estás buena y de todo, pero así no. Te pasaste. Qué dolor. Tú estás buena y de todo, pero así no. Bárbara, me hiciste el helicóptero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Bárbara, me hiciste el helicóptero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Bárbara, me hiciste el helicóptero, me hiciste el helicóptero. Bárbara, me hiciste el helicóptero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Bárbara, me hiciste el helicóptero, me saca la tarjeta aunque la tenga kilómetro. Aterriza 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 Esta es la verdadera vuelta Manzana, melón y piña que da Cherry Químico, ultra mega Aterriza Tu Lady Gaga Nico Aterriza Clínico Con to' el Flow Record Jason el Mono La La Sustancia John Neon Ultra Mega Universal ¡Suscríbete!